¡Uh! ¡Mucho dinero! ¡Es mío! ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Oh! ¡Idiota! ¡Uh! ¡Mucho dinero! ¡Lo quiero! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! Creo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Con mucho cuidado no voy a despertar a este! ¡Oh! ¡Lo desperté y lo mataré! ¡Uh! ¡Muere, polizonte! ¡Sí! ¡Oye! ¡Me gusta el rock! ¡Uh! ¡Oye! ¡Me voy a cepillar los dientes! ¡Oh, muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué divertido! ¡Mira! ¡Son muchas monedas! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muchas, muchas monedas! ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Uh! ¡A ver! ¡Vamos a prender esto! ¡Oh! ¡Me he prendido yo! ¡No! ¡Oye! ¡Ayúdame! ¡Me asusté mucho! ¡Oye! ¡Te gusta este diamante! ¡Ven a tomarlo! ¡Sí! ¡Lo voy a tomar! ¡Oh! ¡Oye! ¡Conseguí una bomba! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Y otra vez! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! ¡Muere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me encanta ese globo! ¡Lo quiero para mí! ¡Sí! ¡Vamos hacia él! ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¿Eh? ¡Lo quiero para mí! ¡Vamos! ¡Poco más! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Lo voy a cortar y me lo llevaré! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mire! ¡Soy muy fuerte! ¡Y este idiota no me va a detener! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Yo también soy fuerte! ¿No me ves? ¿Ah? ¡Y aquí no te vas a ir, idiota! ¡Hagas lo que hagas! ¡Oye! ¿Por qué hiciste eso? ¡No lo hagas! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Idiota! ¡Así pasé! ¡Oye! ¿Te gusta mi escudo, idiota? ¡A que lo puedes conmigo! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Es mi escudo favorito, idiota! ¡Vamos! ¡Sí! ¡A que lo puedes conmigo! ¡Mira! ¡Tengo una antorcha, idiota! ¡Oh! ¿Qué sucedió? ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Pero me estoy quemando! ¡Auxilio! ¡No! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡No! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Gracias!